bueno perfecto entonces vamos a empezar qué es lo que tenemos que hacer como siempre levantamos jupiter nos vamos a pythonista punto mx diagonal cursos diagonal país 201 descargas y ahí tienen ustedes el archivo con las notas con las que vamos a trabajar el día de hoy descargamos guardamos extraemos y bueno yo ya lo tengo en mi escritorio van a tener una estructura de tres capítulos y un script pequeñito en python todos pueden ver mi pantalla no hay problema con la pantalla ok perfecto entonces nosotros iniciamos jupiter en este caso yo lo tengo como una máquina local en escritorio pae 200 y pae 201 quien de ustedes conoce bueno esta es una pregunta un poquito obvia pero pero es un tema que recurrentemente encuentro fallido por eso no pude continuar demasiado con el curso de datos porque antes de poder hablar de yo yo de web no solo a nivel de html sino a nivel de protocolo necesito que conozcan algunos conceptos básicos de lo que es el protocolo http alguno de ustedes conoce el protocolo lo ha estudiado lo ha estudiado ha programado con él ha hecho servicios web con con el protocolo http alguien tiene dudas con respecto a este protocolo con bodily flask perfecto alí entonces no vas a tener demasiados problemas no te me aburras esto esto no es demasiado complicado es aún cuando es nivel intermedio si es introductorio entonces me puede ser de gran ayuda con respecto a lo que vamos a hacer ahorita bueno http es un protocolo que fue creado por tim bernard lee en 1989 en el cern este señor pues obviamente no solo es el papá de http sino de html en este caso muchos confunden el protocolo de transmisión de contenidos a través de internet como http con html html son los documentos que se generan y que pueden ser transmitidos a través de este protocolo ¿alguien sabe lo que es un protocolo de ip? ¿alguien conoce los protocolos tcp ip? bueno más bien ¿alguien no lo conoce? bueno http más html es lo que conforman la web la web no es internet esto es muy importante http es uno de tantos protocolos que existen para la transmisión de datos a través de internet este es el protocolo más conocido porque es el con el que nosotros estamos trabajando constantemente a través de los navegadores sin embargo tenemos ftp tenemos formatos como secure shell ssh tenemos icmp tenemos protocolos especializados por ejemplo tenemos ipv6 que es un protocolo de transmisión de datos un poquito más avanzado que el ipv4 tenemos muchísimos protocolos de transferencia de datos a través de internet este protocolo fue desarrollado precisamente porque tim berners lee trabajaba en el cern y estaba interesado en compartir información rica en contenido estamos hablando del año 1989 ya no es una tecnología demasiado novedosa estamos hablando de que ya va a cumplir casi casi 30 años esta tecnología 90 20 sí casi 30 años estamos hablando de tecnología que que fue innovadora de la tecnología que ha creado pues todo lo que nosotros conocemos que era lo que tenía lo que quería hacer tim berners lee originalmente generar contenido prácticamente cualquier tipo texto imágenes video audio que pudiera ser transferido a través de internet de manera fácil a través de una arquitectura cliente servidor esta es la base sobre la cual nosotros podemos desplegar nuestras páginas web la página web está escrita en html que es un lenguaje de despliegue de información no es un lenguaje de programación sino un lenguaje que nos permite desplegar información nosotros tenemos la información almacenada en un cliente perdón en nuestro servidor y accedemos a través de un cliente que es lo que tenemos aquí que es un navegador web que significa http protocolo de transmisión de hipertextos es un nombrecito bastante esotérico pero lo que significa es que nosotros podemos manejar tanto texto como contenidos de distintas índoles de manera combinada eso es lo que hace una página en html y con el estándar nuevo html5 enriquecemos los contenidos que se pueden desplegar a través de estas páginas web hasta aquí no hay dudas estamos hablando de las bases vamos a tener bases sólidas para poder crecer a partir de esto cómo funciona a través de peticiones que se conocen como requests y respuestas que se conocen como responses qué es lo que nosotros hacemos tenemos un servidor al que le mandamos una petición a través de nuestro navegador esta petición normalmente es a través de esto que tenemos nosotros aquí arriba el servidor recibe esta información y busca el recurso que nosotros estamos buscando dentro de su ámbito dentro de su disco duro dentro de su sistema de archivos o lo genera de manera dinámica dependiendo si nosotros tenemos un servidor de aplicaciones que es lo que va a regresar generalmente lo que regresa es un archivo en formato html sin embargo las características de http lo hacen un poquito más dinámico vamos a hablar un poquito también de las versiones la versión que más se está utilizando de http es la versión 1.1 pero en 2015 fue publicada la versión http 2 es una versión más avanzada que tiene mayores funcionalidades para la transmisión de datos pero de entrada http 1.1 es lo que estamos utilizando generalmente sin embargo los navegadores actuales los principales ya son compatibles con http 2 cuáles son las características de http http no tiene estado qué significa esto nosotros podemos tener como lo vimos en programación orientada a objetos que un objeto puede tener ciertas características en un momento específico a eso se le conoce como estado cuando nosotros generamos un programa si lo hacemos de manera procedimental sin necesidad de programación orientada a objetos lo que cambia es el estado del programa conforme nosotros lo vamos ejecutando el programa y las variables que contiene los datos que contiene son modificados en el caso de los objetos un objeto al tener atributos distintos a los originales de la clase significa que cambia de estado los servidores los servidores web no cambian de estado simplemente hacen operaciones y las regresan nosotros no podemos a menos de que de que ingresemos código malicioso o de que utilicemos tecnologías para para escalar los permisos dentro de un sistema operativo nosotros podemos no podemos cambiar el estado del servidor web de entrada no podemos hacer eso necesitaríamos conectarnos a través de Secure Shell y empezar a trabajar directamente con el servidor el servidor lo que hace es como su nombre lo indica nada más servir páginas es un intermediario entre lo que nosotros pedimos y lo que contiene el servidor no cambia de estado simplemente nos pasa la información sin conexión sin conexión estamos hablando de HTTP puro ¿qué significa esto? nosotros tenemos un cliente como lo tenemos aquí nuestro navegador web y lanzamos una una petición al servidor web por lo general lanza la petición y espera la respuesta nuestro navegador no necesita hacer una conexión como es una base de datos que tiene que estar abierta todo el tiempo para poder trabajar lo que hace es manda la petición y espera es más cuando nosotros tenemos una página que está saturada lo que tenemos aquí es buscando al servidor en la parte de aquí abajo y se empieza a tardar esperando respuesta del servidor esperando respuesta del servidor no significa que esté conectado significa que está esperando y una respuesta puede ser no lo encontré vamos a verlo ahorita en un momentito es totalmente independiente del contenido aun cuando Tim Berners-Lee inventó HTML nosotros podemos acceder a prácticamente cualquier recurso que esté dentro de internet a través del protocolo lo que significa esto de que por ejemplo ustedes se fueron a Pythonista mx diagonal cursos diagonal pae201 diagonal descargas y se encontraron con esto de aquí introducción a servicios web y aquí dice view pero si yo le quito el view y únicamente dejo el zip y le doy enter lo que va a hacer va a ser descargar de manera automática el recurso que es un archivo comprimido en formato zip y lo va a guardar la gran ventaja que tiene el protocolo HTTP es que no necesariamente tiene que servir páginas web en HTML podemos acceder a cualquier recurso ¿cómo accedemos a cualquier recurso? a través de una dirección URI que son los identificadores de recursos uniformes es una traducción un poquito rebuscada pero es lo que significa ¿qué significa esto? nosotros tenemos HTTP que es el protocolo los dos puntos doble diagonal el nombre del cliente el puerto la ruta y en su caso una petición una petición esta es la sintaxis de un URI URI y URL son similares L es liga ¿cuál es la diferencia entre URI y URL? URL puede ser FTP el URL es una liga en donde nosotros le decimos ¿qué protocolo utilizamos? URI corresponde a HTTP exclusivamente entonces cuando yo por ejemplo inicio con mi notebook ¿qué es lo que estoy haciendo? ya por defecto antes en los navegadores viejitos ustedes tenían que colocar HTTP dos puntos diagonal diagonal si ustedes no colocan nada el navegador da por defecto que están ustedes utilizando esta sintaxis HTTP dos puntos doble diagonal y aquí tenemos nuestro host donde se encuentra localizado el servidor en este caso es localhost localhost corresponde a mi máquina servidor local o anfitrión local entonces estoy refiriendo a mi máquina personal este es un puerto internet puede manejar distintos puertos de hecho por ejemplo para Secure Shell se utiliza el puerto 22 podemos utilizar el 25 para correo que bueno Telmex lo tiene lo tiene deshabilitado podemos utilizar el 465 si mal no lo recuerdo podemos utilizar puertos específicos para BNC para bases de datos etcétera etcétera un puerto me indica qué tipo de servicio lo va a utilizar más bien los servicios indican el puerto desde a partir del cual vamos a estar trabajando el puerto por defecto de HTTP de un servidor HTTP es el puerto 80 por ejemplo aquí yo tengo Pythonista punto MX si yo le digo HTTP sin la S dos puntos Pythonista punto MX dos puntos 80 se supone que mi servidor web me va a traer a una página sin seguridad lo que yo estoy haciendo aquí es configurar mi navegador digo perdón mi servidor para que todas aquellas es más vamos a verlo vamos a hacerlo Pythonista Pythonista MX 8999 no me está dejando vamos a ver de nuevo ah es 4.8 ahí está yo aquí me estoy conectando al servidor de Pythonista en el puerto 4.8 voy a abrir una terminal y vamos a ver la configuración que es sites available ahí está y aquí tengo yo tengo yo tengo varios sitios configurados en mi servidor en el caso de Pythonista punto com déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande ahí está tengo un servidor Apache que está escuchando al puerto 80 todo lo que escuche del puerto 80 y que venga hacia el servidor Pythonista o triple W Pythonista me lo va a mandar no se fijen mucho en las reglas esto lo vamos a ver en cursos de Python de hecho de Python de Linux de hecho el próximo año voy a dar un curso presencial de programación bueno de administración dentro de Linux y aquí tengo un servidor que me dice ¿sabes qué? todo lo que entre el puerto 80 pásamelo a HTTPS ahorita vamos a hablar del protocolo HTTPS sin embargo por defecto mi servidor web está escuchando el puerto 80 lo que yo estoy haciendo es escuchando al 80 pero reenviando a otro puerto que es el de HTTPS HTTPS permite conexiones seguras esto es muy importante ¿por qué? porque recientemente Google está haciendo un cambio dentro de las políticas de indexado de su buscador si ustedes tienen HTTP normal sin la S sin una conexión segura Google no los va a rankear en las páginas principales para que Google pueda estar seguro y pueda rankearlos de mejor manera ustedes ya deben de tener una conexión segura si no no van a poder ustedes estar bien rankeados ¿por qué? porque las transmisiones a través del protocolo HTTP no están cifradas entonces una persona que esté en medio puede escuchar su comunicación e inclusive interceptar la información HTTPS es parte del protocolo HTTP funciona igual con una pequeña diferencia la pequeña diferencia es que todas las comunicaciones están cifradas y aquí viene justamente justamente el tema de sin conexión con HTTPS nosotros si estamos conectados con HTTPS hay una manera en formar un túnel en donde se conecta el navegador con el cliente y ustedes a través de este túnel acceden a información esto es la base para lo que se conoce como VPN digo de VPN podemos hablar también de manera un poquito más exhaustiva pero no es el tema de este curso tómenlo en cuenta con HTTPS existen varias maneras de hacer las cosas y de conectarse una de ellas una de ellas es generar un túnel y servir HTTP inseguro a través de un túnel seguro y para esto vamos a ver uno de los métodos que tenemos a continuación hasta aquí alguna duda algún comentario correcto nosotros vamos a tener distintas maneras de acceder a los recursos de HTTP no estoy diciendo páginas no estoy hablando de páginas sino de recursos HTTP no habla de páginas web sino recursos web ¿cómo yo puedo acceder a la información? bueno a partir de una serie de instrucciones básicas que utiliza el protocolo tenemos 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 HEAD POST PUT DELETE CONNECT OPTIONS y TRACE vamos a hablar de algunas algunas otras las vamos a hacer de manera ¿cómo se llama? de manera práctica las que más están utilizando son GET y POST vamos a hacer un ejemplo de GET y de POST si ustedes se meten a Amazon ustedes tienen aquí la dirección triple bueno HTTPS www.amazon.com.mx pero por ejemplo vamos a buscar FLASC ¿qué pasó? bueno FLASC es este anforita eso significa FLASC vamos a cambiarlo a libros para que no se vea tan feo esto ahí está ¿qué pasó aquí? se cambió mi dirección vamos a dejarlo hasta aquí más o menos podemos leer de lo que se trata está en español mexicano tenemos URL igual a search alias libros campo keywords igual a FLASC y aquí tenemos más opciones vamos a quedarnos aquí y ahora vámonos a otra página que yo considero que está muy mal hecha que es marcanet.impy.gov.mx ese es el registro de marcas del INPI fíjense bien en cómo está esto aquí por ejemplo yo voy a buscar una marca voy a buscar la marca pythonista y le doy buscar aquí tengo los registros de marca pythonista si ustedes se fijan el resultado apareció pero la dirección no cambió en ambos casos nosotros tenemos de manera más bonita un poquito más elaborada un elemento que es una forma esta que tenemos aquí es una forma al igual que la que yo tenía la que tengo acá la forma es como http se comunica a través de una página html nosotros llenamos la forma con los datos que ingresamos si picamos el botón se va a enviar la información al servidor esta información es interpretada por el servidor y nos regresa un resultado acuérdense es request response en el caso de amazon cuando yo mando la forma dentro de la url dentro de la url me está mandando los criterios de la búsqueda en el caso de marca net cuando yo le doy buscar manda los datos pero los datos están escondidos en el caso de amazon yo puedo guardar en favoritos esto de aquí y siempre voy a entrar a la búsqueda de flask es más este librito que se los recomiendo mucho le quitamos todo esto de las referencias y todo esto yo puedo hacer un bookmark puedo guardarlo en favoritos y siempre va a funcionar sin embargo cuando estoy aquí en marca net cuando le doy refrescar pierdo mi búsqueda yo no puedo hacer un bookmark de mi búsqueda de pythonista tengo que volverlo a hacer ¿cuál es la diferencia entre amazon y marca net? la diferencia es el método que yo estoy utilizando en el caso de amazon el html que yo tengo es un get get lo que me hace es pegar los datos de la forma dentro de la url y post los guarda lo guarda como un metadato que es interpretado por el servidor digamos que esconde la búsqueda get nos da algunos datos es parecido a get nada más que nos va a dar un resultado dentro de un encabezado lo vamos a ver ahorita put es muy similar también lo vamos a ver también de manera práctica delete nos va a pedir al servidor que borre un recurso connect connect es muy importante connect es con lo que yo puedo abrir un túnel seguro entre el servidor y el cliente connect es una de las maneras como funciona https options me dice que es lo que yo puedo utilizar que métodos puedo utilizar y trace trace me permite hacer un registro de como de como este como se llama de como fueron las transacciones con el servidor no se preocupen si no lo entienden vamos a ver la mayoría de ellos y vamos a tener también mensajes a lo mejor ustedes han visto mucho este error 404 not found esto es un mensaje de protocolo http existen muchos mensajes que los servidores regresan pero nosotros no nos damos cuenta son los mensajes de estado de http la w3c el consorcio para el world wide web consortium tiene un listado de los mensajes de estado los que empiezan con uno son informativos me dan información sobre qué es lo que debe de hacer los que empiezan con dos significa que la operación fue hecha con éxito que no hubo problema los que empiezan con tres me dicen que hay un redireccionamiento cómo funciona esto esta es muy importante y casi no la conocemos por ejemplo yo tengo varios dominios de open intelligence es un dominio que tengo aquí open intelligence punto mx tengo esta página pero también tengo open intelligence punto com punto mx a ver si no me la no me la descontinúan ahí está 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 tardándose en conectar vamos con otra tengo una que es oi o y punto mx y me lleva a la misma página déjenme ver open intelligence punto com punto mx debe funcionar no parece que la tengo desactivada no lo escribí mal mientras se conecta qué es lo que está haciendo es más tengo tengo una muy particular que es verificado 19 este fue un esfuerzo que hicimos hace algunos días con respecto al sismo yo me ofrecí a pasarles este este dominio a través de mis servidores estamos hablando de que el 20 de septiembre estuvimos trabajando con estos mis servidores tenían una versión de este sitio entonces cuando ustedes entraban a verificado 19 entraban a mi servidor y mi servidor les presentaba información sin embargo pasó el tiempo y dijeron sabes que en lugar de utilizar el servidor que tú tienes reenvíame la información de tu servidor a un servidor que yo tengo aparte entonces entonces yo lo que hice fue una regla de redireccionamiento dentro de Apache diciéndole a todo el mundo a todos los que hicieran la consulta de un momento este servidor que yo tengo aquí está funcionando temporalmente te voy a redirigir al nuevo servidor HTTP y yo tuve que mandar este mensaje el mensaje 301 que me dice que estoy moviendo permanentemente de un servidor a otro estoy mandando una liga a otro servidor es más déjenme me acuerdo cuál era coder.mx vieron cuando yo tecleo coder.mx aparece en un momento te redirigimos y se va verificado 19 entonces di ese dominio precisamente porque era lo que tenía en ese momento y era donde estaban llegando las peticiones de ayuda pero ya cuando tenían cuando ellos consiguieron su propio dominio entonces yo redirijo todas las peticiones de coder.mx a esta página a este otro servidor y a los navegadores y a los buscadores les estoy mandando el mensaje 301 déjenme ver donde lo tengo déjenme cerrar algunas cosas aquí está mensajes de estado el mensaje 301 indicando de que si este servidor está redirigiendo a otro servidor si se fijan el 3 es redirección se movió se movió permanentemente entonces en un principio si ustedes en google buscaban coder.mx tenían la información de ayuda del 19 de septiembre pero como fue un servidor temporal estoy dando el mensaje 301 de que se movió permanentemente a otro sitio ah pues vamos a verlo a ver si lo tengo aquí es no creo que no lo tengo ya lo quité bello bello cloude belen nova verificado .conf si ustedes ven aquí está leyendo a coder.mx y lo manda al seguro aquí yo ya lo tengo en el modo seguro y fíjense cuando yo le doy la instrucción redirect permanent lo que va a ocurrir es cada vez que yo entre a coder.mx me lo va a enviar a verificado 19s.org y le estoy mandando el mensaje 301 al navegador y a los buscadores esto es muy importante porque este fue un sitio temporal mientras encontraban su dominio yo no necesito que se vayan a coder sino que se vayan a verificado ahí es en donde está la información más actualizada entonces yo tengo un servidor provisional que hace un redireccionamiento permanente al sitio que va a quedar al final ese es el mensaje 301 ustedes han manejado estos mensajes han tratado algunos de estos mensajes ya conocían estos mensajes el 404 es muy conocido pero por ejemplo hay otro 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 grupo de mensajes que son los de error que empiezan con 4 si Mario el 500 el 4 significa que el cliente no pudo conectarse que hubo un error de parte del cliente no está autorizado este está reservado forbidden también lo han visto seguramente el 404 el método no está permitido significa que que no permite un post o un get que el servidor no lo aceptó que necesitas proxy que se pasó el tiempo etc 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 tenemos errores del cliente y de repente nosotros nos encontramos con el terrible error 500 el error 500 es que falló el servidor internal server error es uno de los errores más terribles para un desarrollador porque significa que falló el servidor y no te está dando más información simplemente falló si alguno de ustedes estuvo en mis cursos de OpenStack este error es muy común y en OpenStack tenemos trabajando Ansible tenemos manejando MySQL tenemos manejando varios gestores al mismo tiempo balanceo de cargas tenemos tanto Apache como este como se llama el otro Nginx y lo único que yo obtengo como retroalimentación es un error 500 el error 500 es una pesadilla porque no sabemos de qué se trata simplemente no funcionó el servidor estos por ejemplo versión de HTTP no soportada esto va a ocurrir cuando nosotros tengamos un servidorcito muy viejo con versiones previas de HTTP todos estos son mensajes y bueno vamos a la parte interesante del curso vamos a hablar de un modulito que se llama requests pip install requests yo ya lo tenía instalado en el caso de ustedes va a tratar de descargar y hacer una instalación espero que no tengan problema con ello mientras lo hace vamos a importar el módulo ¿qué es lo que contiene el módulo requests? obviamente algunos errores recuerden cuando tenemos esta sintaxis es que es un error el famoso camel case adaptadores api out hit get vamos a tener get vamos a tener patch vamos a tener post vamos a tener put tenemos requests sessions status codes y se acuerdan ustedes de URLLiv digamos que esta es la versión avanzada de URLLiv que vimos en la clase pasada en el curso pasado ¿cómo funciona? muy similar a URLLiv vamos a generar un objeto con un método en particular en este caso tenemos get voy a utilizar get con cursos pythonista diagonal cursos ¿qué es lo que me va a tener? shift enter se creó un objeto a partir del get ¿qué es lo que contiene el objeto? tenemos una conexión abierta significa que está escuchando no significa que haya hecho contacto con el servidor y estén comunicándose de manera cerrada sino que hay una conexión está escuchando es como si yo abriera un navegador y estuviera apuntando a este sitio con close yo cierro la conexión vamos a ver algunos vamos a ver en code vamos a ver headers y vamos a ver también status code y text vamos a ver entonces print sitios header esto es lo que me regresa el servidor ¿qué es lo que nos va a regresar el servidor? nos va a regresar unos encabezados y nos va a regresar el recurso en este caso lo que nos regresa como recurso como contenido es una página en html shift enter tenemos fecha tenemos qué tipo de servidores está en plom cuál es el lenguaje cuando expira no expira con qué interfaces es compatible qué tipo de contenido es lo que está dándome me está dando un html ¿por dónde? pythonista mx utilizando el protocolo 1.1 acepta codificación acepta gzip tengo seguridad está protegido contra ¿cómo se llama? ahí se me fue el nombre de inserción de código todo esto es la respuesta que me da mi servidor me da los datos del servidor esto es lo que me regresa ¿cuál es el estatus del código? 200 tuvo éxito vamos a colocar algo más más sitio sitio punto content este es el contenido del sitio esto digamos que es lo que yo recibo este es el recurso que yo recibí si ustedes se fijan y pueden leer más o menos es código en html con esto yo cierro la conexión significa que esto significa que yo cerré mi pestañita ya lo cerré ¿qué es lo que hace request? request es un cliente web un cliente que me permite acceder a un servidor http y me trae la información de este servidor me trae los encabezados que son los datos del servidor y me trae el contenido ¿qué otra cosa puedo hacer yo aquí? bueno ya lo cerré vamos aquí a hacer otro ejemplo ahora estoy utilizando width si ustedes se acuerdan con width se cierra automáticamente la conexión entonces otra vez get y ahora pythonista y en lugar de cursos cur ¿cuál es el estatus del sitio? 404 no existe ahora vamos con otro sitio que es softwaremx.com es este de aquí es un sitio ficticio de hecho en html es muy sencillo imprímeme el contenido si ustedes se fijan el contenido es un documento en html es más vamos a hacer que nos pide request ya vimos response pero ¿qué pasa con request? vamos a ver si me lo permiten ahí está el request que yo le estoy haciendo a este sitio es get nada más ¿qué le estoy enviando? ¿qué le están enviando mi ¿cómo se llama? mi cliente que es request un get así de simple y sencillo estas son las transacciones que nosotros estamos haciendo y no nos damos cuenta y son muy importantes si queremos meternos a rest hay una página muy bonita que les que quiero que trabajen con ella se las voy a dejar de tarea que se llama httpbin.org esto que tienen ustedes aquí es un pequeño servidorcito con distintos métodos y recursos basados en http esto que tienen ustedes aquí es lo que contiene de tarea lo que yo les voy a pedir es lo siguiente ya tienen aquí las urls ¿dónde está? aquí utilicen get y utilicen put vamos a ver esto traten de cambiar cada una de estas ligas en estos de aquí en estas líneas de aquí por ejemplo aquí voy a utilizar get y los headers cuando se ejecutó qué tipo de contenido json me regresó un json el control de acceso puedo acceder a todo y las credenciales todo esto también yo lo puedo configurar a través de mi servidor apache ¿quién está sirviendo de lado de httpbin flask por eso me interesa que lo conozcan porque esto lo vamos a estar trabajando lo que tenemos aquí aquí no aquí en httpbin es un servidor flask con diversos sitios habilitados que me están regresando un json esto es lo que vamos a hacer mañana de manera un poquito simplificada lo que estamos haciendo es utilizar estos servicios para que me regrese información por ejemplo ahorita voy a utilizar options el método options que me está regresando otra vez lo mismo si se fijan los encabezados de aquí arriba son muy similares que me regresó texto que estoy haciendo imprime los caracteres bueno las los encabezados y el texto que es esto de aquí es más vamos vamos a quitar texto de aquí quitamos los encabezados shift enter no me regresó nada pero bueno me regresó un texto en blanco vamos a ver content si me regresó texto en blanco absolutamente nada vamos a ver los encabezados que me está diciendo que me está regresando flask etcétera etcétera perdón me permite credenciales exactamente y aquí dice qué métodos me está permitiendo get post put delete patch y options esto es lo que yo le pedí con options digo oye servidor qué métodos puedo utilizar contigo y el servidor me dice estos son los métodos que yo estoy utilizando en este caso lo que voy a hacer es con post ir a este sitio y enviar los datos acuérdense get incluye todos los datos de un jalón post envía datos en este formato clave valor vamos a verlo shift enter aquí tengo los headers primero la conexión etcétera etcétera y ustedes fíjense ahí déjenme ver ahí están aquí dice form clave valor form le está indicando al servidor que a partir de una forma ficticia porque obviamente no tenemos aquí un cliente sino que estamos emulando un cliente envió los datos de una forma que contiene el atributo clave con un valor así es como funciona post manda este dato conform pero yo no lo veo dentro de la url lo manda guardado dentro del encabezado de la petición vamos a hacerlo bueno aquí están los datos aquí tenemos también los headers vamos a quitar todo esto y qué fue lo que yo hice qué es el request fue la petición que yo le hice esto es lo que envía el cliente esto es lo que yo envié pero vamos a hacerlo aquí shift enter aquí está perdón con request mande un post mande unos datos que no son visibles de esta manera solamente los puede ver el servidor con esto yo de cierta manera aseguro el tráfico de información y si lo tengo con https no me pueden insertar y interceptar y tampoco me van a interceptar los datos a través de la url depende de lo que yo quiera hacer voy a utilizar get y post post yo lo utilizo si no quiero que se sepa exactamente qué es lo que estoy enviando y cómo lo estoy enviando con get pues obviamente cuando yo estoy interesado en tener un url en particular que me lleve a una petición específica es como yo lo utilizo porque vamos otra vez a amazon a amazon aquí lo tenemos este que es data simplification a amazon le interesa que tú compres a mí me gustó este libro y entonces le pongo un bookmark y cuando tenga 925 pesos más 293 de envío lo voy a comprar pero a amazon le interesa mucho que este producto yo lo guarde como favoritos a marca net no le interesa que yo guarde mis búsquedas de marca que es lo que me interesa a mí como desarrollador me interesa que mis búsquedas que mis formas la información que yo dé no sea visible o me interesa que si lo sea dependiendo de la aplicación que yo quiera desarrollar puedo utilizar post o get vamos a estar jugando muchísimo con este par de métodos y es la base para lo que son las apis las api basadas en rest hasta aquí alguna duda pregunta comentario si lo ven muy básico disculpen pero tenemos algunas escuelas y esto es algo muy importante que prácticamente no se ve mañana ya vamos a estar un poquito más avanzados no se me preocupen demasiado no está tan básico el curso entonces vamos a home donde estaba aquí está la tarea por favor es jueguen con post y get en este sitio cambien aquí los métodos cambien aquí los accesos es más váyanse a amazon y utilicen un get con estos datos es más vamos a intentarlo vamos a ver si no me sale un error vamos a ver ahí está amazon.com.mx creo que es id a ver si me regresa algo y contentos es get no es post perdón vamos a ver si así me sigue mandando un error que es lo que me decide bueno mañana les hago yo esto aquí está params aquí está params params igual a me sigue marcando un error si me está marcando algún error por aquí bueno de todas formas lo vamos a hacer mañana si no hace falta el http a ver no lo puse ay perdón con razón a ver lo pongo perdón a ver vamos a ver ahí está gracias perdón entonces que es lo que estoy teniendo aquí dice error 500 servicio no disponible pero si me mandó un error vamos a ver otra vez data simplification bueno bueno en este sentido de todas formas se los tengo mañana que es lo que estoy haciendo es darle parámetros con el get y gracias perdón si se me olvidó colocar el https lo copié tal cual aquí me está mandando un error 500 no puede identificar esta petición que estoy haciendo yo con get sin embargo tengo una respuesta vamos a hacer esto vamos a copiarlo así a ver voy a copiarlo otra vez nada más esto que fue lo que yo hice lo que hice fue esto cuando yo utilizo un get utilizo este signito de interrogación y el identificador déjenme revisar la sintaxis para hacer una petición de amazon a través de get sin embargo los parámetros es esto es más vamos a ver si aquí cuando ustedes encuentren esto este signo de interrogación significa que esto de aquí son los parámetros de búsqueda para no errarles se los tengo mañana bien hechecito para no hacer ensayo y error porque todavía nos faltan algunos temas hasta aquí alguna duda algún comentario esta página http bin está hecha para echar a perder esto que estoy haciendo yo con amazon y haciendo el ridículo ustedes lo hacen aquí pero ya sabiendo exactamente cómo hacer las cosas de todas formas les estoy dando el manual completo de request que está aquí arriba donde está aquí aquí está la página de request con un tutorial más avanzado que el que les estoy dando yo nada más que este tutorial es como de 4 o 5 horas perdón marco que sí perdón faltó el http ya lo vi gracias marco apenas vi tu mensaje entonces no están solos aquí está un buen manual obviamente está en inglés de request puede ser muchísimas cosas de hecho request es una de las herramientas más nobles para análisis de información a través de diversos protocolos primordialmente con http bueno vamos al siguiente capítulo que es también muy rápido vamos a hacer nuestro hola mundo con flask para que no nos vayamos decepcionados tenemos un micro framework llamado flask que es un micro framework es un servidorcito de aplicaciones pequeñito minúsculo para trabajar con html mañana vamos a vamos a desarrollarlo un poquito más vamos a hablar de jinja vamos a hablar un poquito de 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 las apis con rest pero lo que yo quiero en este momento es que vean que tan sencillo es aquí esta es su cita oficial flask punto poco punto org aquí encuentran flask y lo que tenemos aquí es el hola mundo son estas seis líneas incluyendo la línea en blanco pip install se instala de flask del paquete flask impórtame flask creo un objeto que se va a llamar app con la función flask y esto es obligatorio colóquenle nada más name vamos a utilizar aquí si se acuerdan ustedes los decoradores los decoradores significa que esto de aquí que es una función le voy a crear una ruta se acuerdan de los decoradores es una función que recibe funciones y regresa funciones que estoy haciendo aquí es a la ruta raíz le voy a definir le voy a definir esta función para eso sirven los decoradores app es mi aplicación web a ver si queda si queda más claro este otra vez el tema de decoradores este decorador lo que está haciendo es esta función que es inicio que regresa este pequeño código de html va a ser tomada esta función cita que es inicio y con app va a ser publicada en internet entonces es una función que es app.route que va a tomar a esta función y la va a publicar y app.run lo que va a hacer va a ser levantar el servidor shift enter si ustedes se fijan dice corriendo en http 127.01 2.5000 está en localhost y en el puerto 5000 déjenme cerrar algunas cosas localhost 2.5000 y así de sencillo tenemos a nuestro pequeño servidor de aplicaciones ¿por qué escogí flask? porque es increíblemente simple es sencillísimo esto es nuestra primera aplicación que hicimos otra vez importamos del paquete flask este módulo creamos una función a partir de flask y en esta ruta tenemos otra función que es route tenemos un atributo que a su vez es una función y lo que decimos es cuando me hagas referencia a la raíz ejecuta esta otra función si ustedes estuvieron en el curso de introducción a python vieron esto funcionando con los decoradores un decorador lo que hace es esta función se le asigna esta otra función de acá arriba para salir de aquí dice control c yo no puedo apretar control c en jupiter simplemente detengo el kernel con esto de aquí el código está acá nuevo terminal ah bueno en windows no tengo terminal bueno en windows lo tienen que hacer así si ustedes si yo estuviera en linux podría abrir una terminal y ejecutar desde la terminal de servidor este es el código y vamos a hacer otro un poquito más complicado otra vez importamos del paquete flask el módulo flask creamos este objeto el objeto tiene un método que es para raíz y en donde tengo hola mundo pero además yo le voy a decir la ruta diagonal user cuando yo le estoy colocando el mayor que y el menor que cuando estoy encerrando entre menor que y mayor que esto es una es un nombre de variables es un nombre define una función en donde estoy pidiendo un nombre esto de aquí va a ser un parámetro de esta función y que es lo que va a regresar este es el tag de encabezado aquí va a sustituir nombre utilizando el método format y vamos a ver qué sucede shift enter localhost5000 este no cambia porque está en el raíz pero es raíz user diagonal jose y ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes quieran ya tienen su primera aplicación web flask es muy sencillo a diferencia de de django que django viene con las baterías incluidas o sea le metieron hasta el perico a django flask es un micro framework que funciona de esta manera mañana vamos a hacer lo que se conoce como blueprints mañana vamos a hablar de jinja que es como servir html a partir de información y vamos a hacer nuestra pequeña api basada en rest hasta aquí todo claro muy bien vamos a continuar este fue nuestro hola mundo vamos a dejar en teoría lo que vamos a hacer mañana de forma práctica déjenme cierra algunas cosas ahí está qué es redful transferencia del estado representacional no pude no pude encontrar una una traducción más más lógica que esto la verdad me cuesta trabajo hacer la traducción qué significa transferimos los estados de una representación lo que eso significa vamos a verlo de manera más concreta esto es una idea que tuvo un señor llamado redfielding en el 2000 para su tesis de doctorado si quieren ver la tesis de doctorado aquí está a grosso modo que es lo que nos decía este señor feeling me decía oye bueno tenemos post tenemos get tenemos delete tenemos varios métodos dentro del protocolo http y si http no está haciendo referencia a ningún objeto en particular es decir no no está sujeta a algún formato de archivo específico podríamos nosotros construir una serie de servicios a través de http sin mover el protocolo simplemente configurar a los servidores para que cuando reciban la información la computen y puedan traer la información de regreso a través de este cómputo y el cliente no necesariamente tiene que hacer peticiones a través de texto plano sino que como también del lado del cliente yo puedo mandar información pues puedo mandar cualquier tipo de objeto puedo mandar html puedo mandar json puedo mandar xml puedo mandar imágenes puedo mandar muchísimas cosas que es lo que nosotros hacemos cuando nos piden oye subo una imagen ok selecciona la le picas y la manda a través de un post o de un get qué tal si además de esto le colocamos un nivel de cómputo un poquito adicional que los servidores no nada más sirvan documentos sino que computen calculen y envíen cosas adicionales y el cliente no solamente sea una maquinita tonta sino que pueda computar y mandar cosas específicas al servidor a esto se le conoce como rest ah perdón Mario se pasa como parámetro el run déjame 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 me regreso tantito perdón apenas me fijé este run de aquí es un método es el método para que se levante el servidor hay una configuración de hecho también en init.py y en la configuración de Flask tú puedes definir el puerto pero sí se pasa como un parámetro lo vamos a ver mañana no te preocupes bueno vamos a continuar y el postulado el postulado es utilizar los métodos del protocolo HTTP para realizar transacciones específicas por parte de un servidor y un cliente en vista de que HTTP puede transmitir cualquier tipo de recurso es posible realizar transacciones en XML texto JSON etcétera 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 los servicios web basados en REST permiten realizar diversas transacciones avanzadas tanto en el cliente como en el servidor bueno y esto está muy bien y esto se llama web service en donde tú tienes servicios que se están generando a través de JavaScript dentro del cliente computa algunas cosas y las manda al servidor el servidor las cacha también hace procesamiento y computo y las regresa empezamos a tener una relación más dinámica entre el cliente y el servidor cuando Tim Bernersley pensaba en cliente y servidor en los 90's en los 80's pensaba en una computadorcita que lo único que hacía era desplegar ya en este siglo en esta década el equipo de cómputo que nosotros tenemos aquí es de varios núcleos puede procesar gráficos puede ser cómputo avanzado tiene gigas de RAM entonces el cliente puede ser utilizado también para hacer operaciones de cómputo lo que hace REST es simplificarnos la vida porque no tenemos que meternos con las definiciones de esquema aun cuando también maneja XML porque no tenemos que hablar de contratos porque no tenemos que hablar de muchas cosas que por ejemplo SOAP que es la competencia de REST si hace SOA es todo todo un desarrollo y una especificación para las transacciones a través de internet restringe mucho tienes que generar una serie de reglas específicas para las transacciones entonces digamos que para un banco está bien pero para transacciones más simples como lo puede ser Amazon a lo mejor tú lo que necesitas es REST SOAP no es malo de hecho no hay no podría criticar un servicio SOA no podría criticar a SOAP pero ustedes tienen que acostumbrarse al formato en donde es mucho más restrictivo con REST lo único que tiene son métodos post y get y una manera de cómo interpretarlos tanto en el cliente como en el servidor y aquí es donde entramos al tema de APIs que es un API interfaz de programación de aplicación eso es API ¿qué significa esto? bueno tú vas a tener un servicio web que estás publicando a la gente las personas y eso me ocurrió a mí aquí donde estoy trabajando por ejemplo yo tengo un servicio en donde yo doy de alta alumnos durante cierta donde de cierto periodo de tiempo ustedes pueden dar el alta de un alumno si son una escuela y tienen las credenciales pero lo tienen que hacer de uno a uno de repente a una escuela se le ocurrió pues vamos a hacer esto más automatizado genera un pequeño script lo aviento y te mando en bola todas las inscripciones de los alumnos ¿cuál fue el problema? el problema es que yo no tengo una API que pueda hacer esto aquí dentro de mis servidores ¿qué fue lo que sucedió? se corrompió la base de datos casi se cae todo entramos en crisis todo el mundo gritó y afortunadamente teníamos respaldos si yo tuviera una API dentro de los servicios que yo doy aquí esta escuela me diría oye pásame la documentación yo le paso la documentación y le digo mira a través de estas transacciones que tú puedes hacer como web services puedes programar la carga masiva de alumnos y entonces con post y get dependiendo de las instrucciones que yo te dé tú vas a poder incluir de manera masiva a los alumnos esto las APIs basadas en REST es lo que utilizan paginitas como Facebook y Twitter si ustedes estuvieron en el curso pasado vimos esto Jorge hay video en 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 busca Pythonista dentro de YouTube ahí está nuestro playlist y el playlist de Twitter está ahí entonces no te preocupes si no lo cachaste está en video nosotros tenemos varias APIs tenemos la API de búsqueda y lo que nosotros hicimos donde está si ustedes se fijan aquí tengo un método que puede ser post o get en donde yo puedo interactuar con Twitter puedo hacer cierto tipo de programación con la interfaz de Twitter y Twitter me va a regresar cierto contenido normalmente lo hace en formato JSON gracias gracias Mario ahí está el canal esto que tienen ustedes aquí es el trabajo que se tomó la gente de Twitter para generar una API y entonces además de solamente tener tu cliente en tu navegador web o en tu teléfono tú puedes generar aplicaciones a partir de la aplicación del consumo de las redes sociales de Twitter cuando se critica a un sistema de que no cuenta con una API es que está cerrado el servicio solamente puedes hacer lo que está indicado en el servicio esto es una crítica que se hace por ejemplo al sistema de firma electrónica que sacó el INE hace unos días en donde los candidatos a través de una app pueden firmar y con eso están recolectando firmas para ser candidatos no hay una API ¿qué significa esto? solamente te quedas con la aplicación tú no puedes automatizar no puedes hacer búsquedas no puedes hacer consultas porque no hay una API ligada al servicio digamos que el último nivel cuando ustedes son desarrolladores y ya tienen una aplicación tan robusta como lo que puede ser Twitter es ofrecerle a otros desarrolladores APIs basadas en REST o en lo que ustedes quieran pero primordialmente en REST para que puedan interactuar con todos los servicios que están ofreciendo ustedes es por eso por lo que separé el curso pasado de datos para que ustedes entiendan el potencial completo tanto de la publicación de APIs como de lo que nosotros podemos hacer con web scrapping necesitamos conocer perfectamente bien estos conceptos a este nivel a nivel básico en este curso como es de dos días vamos a llegar únicamente a la publicación y a una pequeña API con tres o cuatro instrucciones para poder interactuar posteriormente todavía no sé si sea este año creo que sí pero necesito necesito ver cómo va a quedar esto del encuentro Pythonista voy a darles el de web scrapping pero ya utilizando servicios de API ya no son nada más es bajar la página en HTML sino meternos hasta la cocina y poder interactuar con páginas dinámicas a través de herramientas como es request como lo es este ¿cómo se llama? scrappy y poder traer toda esta información guardarla en una base de datos y poder consumir esta información a través de otras herramientas que es la siguiente etapa que es el análisis de datos y data science como pueden ver tenemos todavía muchísimo terreno por cubrir hay mucho contenido que vamos a desarrollar a partir de aquí y la promesa es que pues si me siguen pidiendo yo sigo sacando contenido entonces